El saludo cordial para todo a la gente maravillosa Y amores Y amores Kimberlí Y porque seguimos avanzando señores Siempre con la bendición de Dios Y si no escuches Y su club ya Regal Gózano Perú Será para Cheto y para Jairo Cheto, Jairo, Lechu La gente es Anderena, Alessandro Vamos Kenny Oh, oh, oh Tiene de lana Pues irás Y cabal solerás Ya no me quedan nuestras vidas Con su adiós Ella siempre lo llevó Y las solas han portado en la arena de nuestro amor Y ese corazón santuador Aquel alma enseñó Tomaré Para poder olvidarte Tomaré Para poder vivir sin ti Sin amor Sin amor Nada tiene sentido Por eso Ya no me voy a sentir Así Parina Carlitos Toz Maris Para España 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 Para España